La comuna del Carmen, ubicada en la provincia de Ñuble, al interior, con 14.000 habitantes, posee un grado de ruralidad tal que la introducción de cualquier tecnología colabora con el servicio público. Así lo cree su alcalde, Juan Díaz de la UDI, quien defiende la iniciativa de su municipio, e incluso asegura que aquí sí cumple un propósito noble, no así en el Congreso. Tiene la facultad en el mismo aparato de llevar una ficha clínica, una agenda. Por lo tanto, pensamos aquí, a diferencia de lo que todos hemos conocido estos días, que es para las altas funciones del Parlamento, nosotros pensamos que la cosa tiene que partir de abajo para arriba. Los IPAD están dirigidos para los profesionales que encabezan las 10 postas de la comuna, que visitan a los habitantes en sus casas, distanciadas por kilómetros en terrenos agrícolas, y que tendrán a la mano la información clínica que será transmitida en línea a las unidades de salud. Díaz, presidente en el distrito 41 de la UDI, aseguró que la tecnología será adquirida con recursos propios del municipio, y la suma asciende solo a 3 millones de pesos. La compra se hará vía licitación pública en curso, y los aparatos serán todos negros, porque no se trata de una medida de moda, sino de las necesidades de la población rural, comentó el alcalde.